¡Hola Chis! Bienvenidas un día más al canal Si eres nueva por aquí, yo soy Ana Lucía y ella es mi hermana María José y este es nuestro canal Marana En el video de hoy como dice el título Y como muchas de ustedes nos pidieron en Instagram Porque les dejamos una preguntita en una foto que colgamos hace poquito Hemos decidido hacer un video de Styling con zapatillas Para diferentes ocasiones Tanto para un look casual como por ahí Si tienes un viernes casual en el trabajo Y puedes ir en zapatillas También hemos armado algunos looks para esa ocasión O una salida pero que quieres estar mucho más cómoda Y prefieres usar zapatillas Porque como saben Bueno, nosotros somos amantes de las zapatillas Los fines de semana solamente usamos zapatillas Así que nos pareció una gran idea Poder compartirles como es que nosotras combinamos Nuestras zapatillas y las acomodamos A cada tipo de occasion Y antes de empezar con el video, no se olviden que tenemos Redes sociales, tenemos Instagram Donde estamos como marana.gm Y Facebook donde estamos como marana.gm Para que puedan enterarse un poquito De las cosas que hacemos vía a vía Así que sin nada más que decir Vamos a empezar con el video Este video va a ser el mismo formato que el último video Porque la verdad es que la Chi y yo quedamos súper contentas Por ahí algunas hicieron observaciones Que las hemos tomado en cuenta Para no repetirlas en este video Estamos tratando de... De que se vean los pies Lo que pasa Chi es que en verdad es súper complicado Hacer que se vean los pies Porque nuestra pared, la de aquí no es tan grande Entonces no podemos hacer que encaje Pero vamos a hacer ahí unos juegos de cámara Bárbaros Para que puedan ver La parte de abajo del outfit Vamos a ver el primer outfit Este outfit lo hemos armado Para un casual private Es decir, si en tu trabajo te dejan ir Con un look mucho más casual Un viernes Pues este es tu look Bueno, para este primer look Decidimos utilizar Unas zapatillas blancas clásicas Estas son de moleca Y el único detalle es que son doble suela Y básicamente para todos los looks Que van a ver de ahora y de adelante Son zapatillas blancas y negras Porque creo que son las que finalmente Uno utiliza más día a día Así que decidimos armar los looks Con estas zapatillas Así que estas zapatillas para este look Las combinamos con un pantalón Que nos llegó hace poquito de Shane Por favor, Perchero, ayúdame Es este pantalón palazo, largo No es como culotte Sino es largo hasta el tobillo En color palorosa Y una cafarena negra Cuando vamos a utilizar zapatillas Para un look un poco más formal Como por ejemplo Un casual Friday en la oficina Me gusta combinarlo con prendas Que ayudan a balancear un poco De por sí las zapatillas ya son deportivas Entonces nos hacen ver súper casuales Así que es por eso que busqué combinarlo Con un pantalón como este Que es de un material Que va a hacer que el look se vea Mucho más formal En colores bastante neutros Y también van a poder ver Que este pantalón es bastante ancho Como les digo Es un pantalón palazo Entonces para balancear un poco la figura Como ya abajo Vamos a tener una prenda Bastante... Volumen Con bastante volumen En la parte de arriba Lo hemos caminado Con esta cafarena Que es bastante ceñida El cuerpo Para así darle un balance A todo el resto Y para la parte de abrigo Este blase blanco Que lo hemos comprado Hace poquito en H&M Si no me equivoco Y por último El detalle del look Es esta carterita de paja Que si no vieron el vlog de Santa Marta Pues no van a saber de dónde salió Pero la compramos en nuestro viaje A Santa Marta Y ya saben que ahora Las carteras de paja Están súper de moda Y ya no solamente La están utilizando Para ir a la playa Sino también Para looks casuales Y por último Este collar De aquí Doradito Porque siempre Littles Siempre Littles Todas las Littles Siempre Chis Nos rasca Porque dice que no usamos Ningún accesorio Pues ahora estamos tratando De incorporar los accesorios A los looks Así que solamente Decidimos agregarle Este collarcito Y por ahí Si a ustedes les gustan Los relojes A mí me encantan Los relojes Pues algún reloj Y una pulserita Como esta Yo soy fan de esta pulsera La uso siempre Es de mi querida Chela Pero ella es como si fuera mía Porque la uso yo O sea Chela no la ve En su closet hace años No porque es mía Otra opción que podemos usar Para combinar zapatillas Para ir al trabajo Ustedes saben que la Chi Tiene un estilo Un poco más clásico Más clásico Yo trato de ser Un poco más Arriesgada Entonces esta vez Decidí arriesgar un poco Y para este look Las zapatillas que usé Fueron estas de acá Que ya sabrán De quién son Chelis Chelis Son estas zapatillas Tipo Monster Creo que las llamas No estoy muy segura Les voy a poner el nombre Por aquí Que tienen la suela Súper gruesa De hecho son unas zapatillas Que van a llamar Bastante la atención Así que voy a tratar De hacer que el outfit Se vea balanceado No muy llamativo Para que el protagonista Sean estas Grandiosas zapatillas De hecho traté De arriesgar un montón En este outfit Así que bueno Usé estas zapatillas Bien Bien Entonces Para la parte de abajo Para la parte inferior Del cuerpo Decidí usar este pantalón Que es como un pantalón Eh ¿Desastre? ¿Puede ser? Sí Es como un pantalón de vestir Pero de hecho tiene un corte diferente Es pegado en la parte del tobillo Así que es Muy flattering Muy Asentador Muy asentador Perfecto Aparte Me queda cueta en la cirunta Entonces Olvídense que como diríamos nosotras Saca Un guapo Ya salen hinchadas como diría Chela De ver la siguiente prenda Pero la verdad es que Es nuestro camote también La usamos para todo Y es esta caparena blanca De chompita Que la conseguimos en H&M Porque ya varios nos han preguntado La vez pasada La conseguimos en H&M Hace mucho tiempo Entonces decidí usar Este blazer de acá Este blazer es un Eh Oversized blazer Tiene No solamente es ancho Como en la parte del torso Sino también tiene las mangas bombachas Por eso es que traté De mantener las prendas De adentro Como bien ceñidas Ese pantalón que me queda Bien pegado a la cintura La caferera que también es súper pegada Y para darle un toque de color A la outfit Usé esta carterita de acá Que Chela adquirió recientemente Y nos regaló El siguiente look Es un look Que la Chia y yo Utilizamos mucho Un fin de semana Porque normalmente Los fines de semana Nos gusta estar cómodas Así que Usamos zapatillas Y es un look súper simple Que estoy segura Muchas de ustedes También deben utilizar El fin de semana Combinamos Estas zapatillas Negras Que son muy parecidas A las del primer look También son de moleca Un graphic tee Que de verdad Estos polos te sirven Para armar muchos looks Puede ser para un look de oficina Si lo combinas Con un pantalón más elegante Puede ser para un look casual Si lo combinas con un jean También puede ser para un look Para salir en la noche Con amigas Si lo combinas Tal vez con un pantalón negro A la cintura Y unas botitas O sea en verdad Son muy versátiles Así que este lo van a ver Un montón en todos nuestros looks En la parte de abajo Unos jeans Que son los que tienen Son los que tengo Pero que son las tontas No sé si lo van a ver Pero en el look lo van a ver En verdad son unos jeans Con un corte Súper simple Muy a la cintura No tienen casi nada De roto Ni nada de eso Son súper clásicos Porque queríamos buscar Unos jeans Que podamos utilizar Tanto para ir a trabajar Como para Nuestros looks De fin de semana Y para darle un toque de color Utilizamos esta casaca roja Que compramos en Mango Hace ya un tiempo atrás Nos parece que es una casaca Que te da mucha personalidad Así que le da mucha personalidad Al look Y para bolso Este bolso negro con blanco Que de hecho Como el look es bastante plano Podemos utilizar algún bolso Como este Que tiene este estampado De rojos Y para el siguiente look Quería armar algo Que sea como más Para salir en la noche Quizás con tus amigas A ir a un bar A una discoteca Lo que sea Yo soy amante De las discotecas Y de los bares En donde puede ir Con zapatillas Porque soy de las que le encanta Bailar un montón Así que si puede ir con zapatillas Genial ¿Cómo bailas? Eso Ponme un reditón Ponme un reditón No me gusta Cámbialo Cachilla 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 ¿Qué es el modelo? Duele A ver Una que me guste A ver Jalí que me conoces Que te guste Siempre lo canto Es mi canal Suena y suena ¡Ah no! Una que me guste Acuérdate ¿Quién me gusta? Ceno Ceno ¿Cómo? Ceno Little ¿Cuál es? Little please Su nombre empieza con G Y su macorio La canción de esa canción Es la que me encanta Guille ¿Cuál es? Canción Un, dos, tres Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Dale Suave Tene Cada vez que la boca me muere Dame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a caer Dale Yo juro Que me gusta Dale Sin miedo Que a mí no me asusta Muy bien Normalmente yo tiendo a pensar Bueno, no sé si a todo el mundo le pase Pero a mí me pasa Que el negro es lo más elegante que se puede ver Entonces trato de usar siempre zapatillas negras Cuando voy a usar zapatillas para salir Así que estoy usando estas de acá que la chilla les comentó Que tienen doble suela, plasma, un poco de altura Entonces se me ve más ráfaga Y para la parte de abajo Decidí usar este pantalón De medio cuerina, puede ser Y bueno, el material va a hacer que se vea Un poco más elegante tu outfit Para la parte de arriba Obviamente debajo de esto Un bralete, chicas, no vayan a salir con las chichis al aire Este polo Este polo mesh de acá que lo conseguí En H&M hace Bueno, en verano creo Que bueno, es pegado Y para que no sea todo negro y el outfit tenga un poco de color Esta camisa Puede ser Amarilla De aquí que creo que le va a dar mucho color Mucha personalidad también al look De hecho ustedes pueden trotar con una casaca Un blazer, etcétera Pero que sea algo que tenga algún tipo de color Para que llame un poco la atención Y le quite el mood darks Como detalle decidí usar Este collar pequeñito, chiquitito Que solo tiene una piedrita negra Porque como verán En verdad el outfit ya está como que bastante llamativo Con el color amarillo Así que lo mantenemos simple en accesorios Y también de manera opcional Pueden poner algún otro accesorio Como un sombrero Yo decidí usar este de aquí Que también creo que le va a dar mucha personalidad al look Pero no te lo recomiendo Porque acá te vas a empezar a sudar Y no te va a gustar sudar en el party Y ahora sí Vamos a ver los outfits ¡Suscríbete al canal! 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 dos días, porque voy a ir a ver a mi papá, estoy muy emocionada, hace tiempo que no lo vamos a ver, bueno, hace tiempo que no lo veo, así que cuéntenme si les gustaría ver algún video con mi papá, por allá, para así tenerlo en cuenta y poder grabar el video mientras esté con mi papito, ya saben que mi papi no está acá con nosotros, él vive en otro país, pero siempre está pendiente de la marana, él lee todos sus comentarios, está en todos los envíos, le encantaría responder todos sus comentarios, está en los envíos, él siempre está atenta a ustedes, así que cuéntenos si les gustaría ver algún video con él, para así poder grabarlo durante estos días que voy a estar compartiendo momentos de calidad, padre ella, no se olviden de darnos un like gigante si este tipo de videos les gusta, y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video, bye, post data, si no hemos hecho video de jueves, chis, es porque no estamos listas aún, nos hemos dado cuenta, porque yo trabajé, chis, pero volverán, tranquilas, eso se va a retomar, tranquilas, estamos trabajando, uniendo mentes, para que esto se cumpla, se cumpla, se vuelve pronto, así que nos vemos, chis, bye.